¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy estamos en esta nueva review y hoy vamos a ver el Johnny Walker Blue Label. Este es el tope gama de las etiquetas clásicas, de las etiquetas de colores. Red, black, doble black, green, latino y gold. Y esta, la tope gama. Bueno, del Blue Label, a diferencia de todas sus queridas compañeras, la Blue Label tiene acá abajo, todas las botellas están numeradas. Por lo cual sabemos que cada botella tiene una numeración diferente. Eso se debe a que el Whisky Blue Label, digamos, la barrica, es una barrica cada 10.000 y sirve para esto. Con lo cual, lo que saca, digamos, todas estas numeradas tienen toda una numeración diferente. Además van a ver también acá la etiqueta, la tipografía es diferente, lo quisieron hacer como más antiguo. Después, el color de la botella no es transparente, ya es azul, y acá va la base, es una base más ancha. También vamos a ver en esta botella adelante, es que no está el famoso caminante, sino que está el logo de la empresa, Johnny Walker & Sons, ¿sí? Y de cuando está establecido que es de mi garacata de este whisky. Me queda muy poco y la verdad no lo quiero terminar todavía. Vamos primero con la vista. Vamos. Al hacer esto, hacemos que el whisky como que se pegue en el vidrio, para poder ver todo el círculo que hacen las patas. Las patas se bajan muy lentas, bajan muy suavemente a través del vidrio. Y también lo otro que estoy viendo es que las gotas que se forman para que baje, también se forman muy lento. Es lindo. Después, en cuanto al color, es dorado intenso. Bueno, lo que no veo en la botella es que diga si tiene caramelo o no, que sabemos que la mayoría usa caramelo, por lo cual voy a suponer que como no esté especificado en ningún lado, seguramente tenga este caramelo, que es el E-150A, ¿sí? Bueno, vamos a nariz. Bueno, en nariz, puedo decir que es un whisky y me encanta esto. Puedo estar horas y horas tratando de oler y descifrando lo que tiene. Hay un caramelo, vainilla, no siento el golpe de alcohol. Siento un chocolate. Y sin duda, también cítrico, pero lo que más resalta es como una naranja dulce. Suave. Bueno, vamos a Boca a probarla. En cuanto al cuerpo, es un cuerpo medio. Tiene un sabor agradable. No tiene alguna nota que resalta que resalte mucho más que la otra. Está muy bien equilibrado. Se siente una madera. El chocolate que sentí en nariz, ahora lo siento, pero lo siento como un poquito más fuerte, como si fuera un chocolate amargo. Y se siente como tostado. Se siente como... Se queda concentrado en el paladar un rato largo. Está bueno, pero lo deja como agradable. Y después el final es un final largo. Largo, largo, se queda. Y es un final seco, pero lo siento como... Chocolatoso y especiado. Sí. Por lo que sale la botella, pensé que por ahí el whisky iba a ser más cremoso, más aceitoso, pero está como tiene un balance entre los aromas, los sabores, el color y el cuerpo, como está perfectamente alineado. El whisky es un muy buen whisky. O sea, bueno, Johnny Walker, escocés. Es el tope de gama. Muy rico. Muy rico whisky. La verdad de la serie de las etiquetas clásicas, no hay etiquetas como el Swinger, el XR21, el King Shore 5 o demás etiquetas, sino las clásicas de colores. Tope de gama. En lo personal me gustan más los ahumados, como ya lo he dicho, pero este whisky está muy bien balanceado en cuanto a sabores, en cuanto al cuerpo. Eso es muy agradable. Queda un final y queda como gustos en la boca, perfectamente alineados. Eso es muy lindo. Es un muy buen whisky. El que pueda probarlo lo puede conseguir. Acá en Argentina el precio es muy fluctuante, pero va de los 15 mil, 16 mil pesos hasta 20 mil pesos la botella. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Es linda, amigos.